Este extraño peludo, pero fascinante pez, es nativo de las profundidades del océano. Aquí explicadito. El pez sapo peludo es conocido por su aspecto, con una cabeza grande y un cuerpo redondo y abultado. A pesar de su apariencia poco atractiva, el pez sapo es un depredador efectivo, ya que este atrae a sus presas. Su piel es áspera y está cubierta de espinas, lo que le permite camuflarse en su entorno. De hecho, su boca tiene la capacidad de capturar presas de más tamaño. Se encuentra en aguas profundas, aproximadamente de mil metros, y aunque es una especie que no se puede consumir, sí juega un papel importante en la cadena alimentaria marina, ya que se alimenta de una variedad de peces y calamares. ¿Conoces otros animales con apariencia extraña? Te invitamos a seguirnos en nuestras demás cuentas para más contenido.